Báilame Míreme así, irradiando calor, entrégate este ritual de amor Tu meneo vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo, es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti, entregarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento, serlo todo en tu sentir Ríe, baila, suéltate el pelo, todos quieren verte bailar Y como sube, enciende los sueños, provoca ganas de amarte, da que mucho más La miel de tu veneno me da En tu trance por ti, enfeinado en dolor, haz de mí tu esclavo de amor Tu meneo vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo, es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti, entregarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir